u skating 2 dice que son de barato, pero no guardan presion , mas voy nacional y grito ... pide en r Jackie y le va a matar by gone Para que se vean bien que top, dicen que son bad boy, pero no guardan presión Bad boy, no son de lleno, piden respeto y le va a matar one shot Porque lo que cancan no es cierto Dicen que son batman cuando andan en banda Pero cuando están en su casa usan feira Dicen que son batman si están con su crew No tienen clase ni está el sound por afro Lo lo parece ser la nueva moda, cubrirse de seda para seguir siendo moda Buscar la fama en la gloria ajena Y hablar de la vida en el quieto sin tener ni puta idea Así que presten atención a la nueva escuela Pues deben saber que aquel que no corre vuela Si marcan de madón prepárense bien la escena Pues con el dingy man ya no les vuela Muchos son killer, van de asesino Hablan de violencia ante su falta de estilo Suenan con diales y deportivo Y los dientes no les han salido Por eso digo hoy que yo me río de su banda Buay, son puta mariconas Pretenden ser Batman Y la presión no lo aguantan Van buscando guerra Y cuando se forma el lío se achan can Buay, pero no aguantan presión Buay, no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la falla boom Para que se quiten bien quieto Dicen que son buay, pero no aguantan presión Buay, no son de hieto Piden respeto Piden respeto Y le vamos a la wall shot Para que se quiten bien quieto Para que se quiten bien quieto Yow Buay, no son de hieto Buay, no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la falla boom Para que se quiten bien quieto Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión Buay, no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la one shot Porque lo que cantan no es cierto Yow Ya no puedo aguantar esta situación Observo a la gente y veo confusión La nueva escuela sola piensa en competición Niñatos juegan a ser matón Yo les doy one shot No aguantan presión Cantan y hablan cosas que no entienden Estilo no tienen, no saben, no pueden Mejor que se entrenen y busquen la solución Se es que aún pueden comprender Por eso vengo en misión Porque bad boy, que no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la one shot Para que se quiten bien quieto Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión Bad boy, no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la falla boom Para que se quiten bien quieto Dicen que son bad boy, pero no aguantan presión Bad boy, no son de hieto Piden respeto Y le vamos a la one shot Para que se quiten bien quieto Son Pussy Boys, ya Abre mis letras Vayan a la casa, les esperamos más, ¿sí? ¡Gandal, baby! ¡Atrú!